Viajeros, pues ayer visitamos Vulfos, que es la cascada más importante de Islandia. Pero no es la única, y es que el país está lleno, repleto por todos lados, de cascadas tan espectaculares como esta que tengo aquí detrás. Así que preparad el chubasquero porque hoy nos vamos a mojar. Islandia es un país lleno de hermosas cascadas, y es que se puede ver brotar el agua desde cualquier montaña. Así que hoy haremos un recorrido por algunas de las cascadas más bellas del sur del país. Comentaros que en este vídeo no hablaremos de la famosísima Gulfos, porque va incluida dentro del vídeo especial del Círculo de Oro. Muy buenos días viajeros, pues un nuevo día, nos vamos a una nueva ruta, pero antes de empezar quería enseñaros el alojamiento donde hemos pasado la noche, y como veis ahí es una pequeña cabañita, además situada en un lugar súper estratégico, en toda la zona del Círculo de Oro, y bueno, esta concretamente os la voy a dejar recomendada porque me ha gustado, además la ubicación es ideal. Primera parada del día, estamos en la cascada Hull Park Post, o algo así, os lo dejo escrito, y esta lo que tiene de especial es que son dos cascadas en una, y es que hay dos saltos de agua de aproximadamente 13 metros de altura que se unen y forman este bonito lago. Esta bonita cascada se encuentra situada en un lugar privilegiado en los campos de lava del volcán Hecla. La roca central actúa separando en dos al río y formando la original estampa de la doble cascada. ¡Gracias! 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 Las paredes formadas por las hexagonales columnas basálticas conforman un mosaico negro contrastando con la espuma blanca del agua que cae con fuerza. Quería enseñaros aquí las paredes, las columnas basálticas, y bueno, es espectacular. Me recuerda muchísimo a la calzada del gigante en Irlanda del Norte, y bueno, pues es muy bonito encontrar estas dos cascadas. Además, en este entorno hemos encontrado a los pescadores, hemos hecho muchísimas fotos, muchísimas tomas, y sólo es la primera. Cuidado el nivel con el que empezamos el vídeo, a ver cómo acabamos. Viajeros, estamos ahora en dirección a Haifos, y para llegar a esa cascada, pues no hay carretera asfaltada, sino que se llega a través de este camino, pero bueno, se puede, no pasa nada. Así, cuando entras en el camino da como un poco de impresión, piensas, no sé si va a ser de aquí, y sí, 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 es por aquí. Estamos viendo varios coches que están pasando por el mismo lugar. Y bueno, pues más que nada, para que veáis cómo es la carretera por la cual se accede a la cascada de Haifos. Vamos, y me parece que nos quedan unos cinco minutitos o así por esta carretera. Tema importante en cuanto a las carreteras en Islandia es saber que algunas no están asfaltadas, sino que son pistas de grava, por lo que puede ser aconsejable alquilar un vehículo que tenga tracción a las cuatro ruedas. Además, si vuestro viaje no es en verano, seguramente encontraréis hielo o nieve en las carreteras. Estamos en Haifos, la segunda cascada, la segunda visita del día de hoy. Y como veis, es una cascada muy alta, tiene 122 metros de altura y no está sola. Ahí tiene a su vecina, Granny. Y bueno, esto es debido a que el río Fosa, que es el río que está justo por encima de esta montaña, pues ese río se divide justo antes de precipitarse y por ese motivo pues pueden verse las dos cascadas. Mira, ahora tengo una a cada lado y bueno, es un espectáculo este mirador. Además, toda la parte frontal de este valle se pueden ver los diferentes estratos de los restos volcánicos que se han ido depositando a largo de muchísimos años. Y bueno, pues auténtica, gozada este mirador. ¡Cuánta belleza! Tenemos ahí una parte también que está helada todavía del invierno. Y se puede ver desde aquí todo el valle, voy a enseñároslo. Pero no me quiero acercar mucho porque hace muchísimo viento y pega el viento muy fuerte, así que mejor no acercarse mucho, no vaya a ser que nos caigamos. Aunque este mirador no está en las rutas más turísticas, me parece un lugar al que merece la pena acercarse. Además, si te gustan los trekking, puedes hacer una excursión bajando el valle hasta las partes más bajas de las cascadas. Y si eres de los que disfrutas haciendo fotos, podrás pasar aquí un buen rato. Bueno, unos más que otros. De camino a la siguiente cascada encontramos uno de esos millones de paisajes que te dejan sin palabras en Islandia. Y es que el país regala a quien la visita paisajes increíbles a cada paso y momentos mágicos como este con la niebla cayendo por encima de la montaña. Estamos ya acercándonos al siguiente lugar donde vamos a pasar. Y desde aquí, desde la carretera, se puede ver ya, hay una panorámica que no se aprecia muy bien con la cámara, pero es impresionante verlo desde aquí, desde la carretera, porque hay una panorámica con cuatro cascadas. Está esa, que es la famosa, pero hay como cuatro más o cinco y es súper chulo desde aquí. Estamos a nada, a dos kilómetros de ahí, así que venga, llegamos. Desde hace algún tiempo, Selja Landsfoss se ha convertido en una de las cascadas más visitadas por los turistas. El motivo, pues una vez más, las redes sociales, que se han encargado de dar fama a una foto estupenda que se puede conseguir desde la parte trasera de la cascada. Aún así, sobran los motivos por los que acercarse a este lugar, y es que las imágenes desde cualquiera de los encuadres hablan por sí solas. Bueno, pues aquí ya la tenéis, la cascada detrás, y tiene 65 metros de altura. Y lo que tiene de especial esta cascada es que hay una pequeña cueva por detrás, y se puede ver desde aquí, y se puede entrar por detrás de la cascada. Y hay una foto maravillosa desde atrás. Además, dentro de unos instantes se va a empezar a poner el sol, ahora está nublado, pero esperamos aquí hasta que salga el sol, y a ver si podemos pillar un buen atardecer. Otra cosa que tiene de especial esta cascada también es que la profundidad que tiene el agua adentro cuando cae es muy poca. Suena muchísimo la caída del agua, y bueno, eso le da también pues algo que es mucho más especial. Puedes vivirla de una manera muchísimo más próxima, y bueno, pues me parece una maravilla de lugar. Ya me iréis diciendo en los comentarios cuál es vuestra preferida, ¿eh? Viajeros, pues de momento no sale el sol, se está resistiendo, y es que el hueco que hay entre las nubes y el sol, pues se está haciendo pequeño, o está bajando el sol, pero las nubes también, y no sé, se está resistiendo la cosa. Entonces hemos pensado que vamos a ir primero a ver otra que hay por ahí en un lugar un poco más secreto, un poco más escondida, y así hacemos tiempo para ver si baja el sol y podemos tener ese atardecer soñado y deseado que tenemos. Aunque muchas veces pasa desapercibida, a la izquierda de Seljalansfos se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de la costa sur de Islandia. Aunque solo mide 40 metros, está oculta en el interior de un cañón que la hace incluso más sorprendente que es el Jalansfos. ¡Gracias! 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 porque ahí en esa te mojas muchísimo y claro, la cámara entonces, os cuento todo luego y ahora lo que voy a hacer es entrar y voy a grabar lo que pueda con el móvil, con una funda protectora para no llevar la cámara ahí dentro así que os veo en un momento ¡Gracias! Bueno viajeros, pues al final nos hemos mojado un poquito pero bueno, muy contenta de haber podido entrar y por otro lado, no sale el sol que no sale el sol, que no quiere salir el sol empieza a salir el sol empieza a salir por ahí, va a salir va a salir porque las nubes van hacia allá y está, luego viene un trocito de claros igual nos da para, yo creo que nos da para media hora o así ¡Gracias! 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 Viajeros, pues última parada del día antes de que se nos haga de noche que ya está anocheciendo y fijaros lo que tengo detrás aparte de a Miquel que ya se me ha adelantado y se está acercando a la cascada pues estamos en Skogafoss una de las cascadas más interesantes y más impresionantes de aquí de Islandia también dentro de ese top 5 y es que lo que tiene de especial es su anchura mide algo más de 60 metros de altura pero es que además son 30 metros de anchura lo que tiene se puede subir a la cascada por un camino que ahí, justo por el lado de la cascada pues hay un camino que son como unas 400 escaleras más o menos y es impresionante la fuerza con la que cae el agua ahí encima de esas piedras negras dando ese contraste entre el blanco y el negro y bueno, es la verdad una maravilla es impresionante no sabría deciros cuál es mi favorita creo que las 5 porque además son tan diferentes la una de la otra que creo que todas merecen la pena creo que hay que dedicar un día por lo menos a recorrer estas 5 y seguramente habrá muchísimas más porque el país está lleno de cascadas por todas partes pero bueno creo que personalmente estas quizás sean las 5 más impresionantes de la parte del sur cuidado estamos hablando de la parte del sur porque es que en el norte hay más cascadas y es que Islandia no te la acabas buenos días buenos días pues aquí estamos de nuevo en Escócafos seguimos todavía no nos hemos ido aún nos acabamos de levantar y bueno hemos tenido un desayuno espectacular en el hotel con unas vistas increíbles y es que el hotel está situado muy cerca de la cascada está en plena cascada vamos y bueno quería comentaros un poco que tenéis en este hotel pues todas las posibilidades posibles para todos los precios para todos los gustos para todos los bolsillos porque podéis encontrar desde una litera en una habitación compartida en el hostel también hay opción de guest house con habitaciones privadas pero cocina comunitaria y bueno lo que viene siendo un bed and breakfast y luego también hay un hotel con restaurante bueno o sea tenéis todas las opciones como os digo y además una opción más y es que aquí también en la justo a primera línea de la cascada tenéis una zona de campamento por si venís con las típicas furgonetas que se puede dormir dentro con las vans etcétera pues también tenéis aquí una zona de acampada y os podéis levantar los primeros y tener esta maravillosa vista que estáis viendo ahí poder disfrutar de esta maravilla natural a primera hora de la mañana es sin duda la mejor recarga de energía para afrontar una nueva jornada de visitas por este espectacular país aquí me despido del vídeo y espero que os haya gustado estas son mis top 5 cascadas pero bueno el país tiene muchísimas más ya me diréis en los comentarios cuál es la vuestra la que os ha gustado más y si habéis estado en alguna de ellas si os he descubierto alguna nueva me imagino que no porque al final son las más conocidas también del sur y bueno pues eso pues lo dicho que si os ha gustado el vídeo un like por favor que me sirve muchísimo y me encantaría leeros comentarme todo lo que queráis el viento que haces pero bueno o sea inimaginable nunca en mi vida había notado un viento tan 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 fuerte o sea te tira para atrás cuesta de andar incluso y bueno y bueno los fraidecillos este es un lugar perfecto no tienen frío están aquí a sus anchas revoloteando hasta luego y yo But y y ¡Gracias!